Cuando estoy en la tormenta mi corazón no temerá Cuando estoy desesperado tu mano no me soltará Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Al caminar por esos valles Tú vas conmigo, tú eres fiel Porque yo sé, tú no me dejas Tú me rodeas, no temeré Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Y en la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces En cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes En la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces En cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes Siempre me sostienes Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Otro lucrera Otro lucrera